Yo no sé qué hacer contigo, ni te tengo ni te olvido Y quiero seguir así, juguete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué este loco amor? Que no quiero y no lo quiero Y es que ya me acostumbré a tu forma de entregarte Al calor que hay en tu piel y al placer de acariciarte Cuando te sientes mujer, no hay cariño para darte Cuando te sientes mujer, quedaría por tener Tus caricias cada día y poderte con placer Cada vez que fueras mía, quedaría por saber Que jamás te perdería No acierto a ver el camino que me separe de ti No puedo seguir contigo, ni puedo vivir sin ti Quedaría por tener tus caricias cada día Y poderte con placer, cada vez que fueras mía Y poderte con placer, cada vez que fueras mía No acierto a ver el camino que me separe de ti No puedo seguir contigo, ni puedo vivir sin ti De tanto correr por la vida sin freno Me olvidé que la vida se vive un momento Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Yo ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir Me olvidé de la noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con los sentimientos De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti, ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor, cuando hablas a la gente de mi amor, y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor creer así, que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Hey, 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 y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz Hey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Hey, 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 hey Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Hey, 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 hey algún rencor, es siempre más feliz quien más amó, y ese siempre fui yo. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, y a ver, tú nunca me has querido, ya lo sé, y a ver, tú nunca me has querido, ya lo sé, y el camino viene bailando, arrastra la sandalia, la polvareda, va levantando, o viendo la cintura y las caderas como ninguna, tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna, tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra, tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra, baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura, baila morena, baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandalia, llévame en tu locura, baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, la noche es una niña, que va pasando, que va creciendo, la música no para, sigue bailando, se va encendiendo, el sudor de su cuerpo, le pone brillo a su piel canela, la blusa colorada, la madrugada, y esa morena, tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra, tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra, baila morena, baila, baila, que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura, baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandalia, llévame en tu locura, baila morena, baila, baila, que tú lo bailas como ninguna, baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura, baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, Arrastra la sandalera, llévame en tu locura Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalera, llévame en tu locura Porque tengo navidez de un perro viejo, sé callar lo nuestro Porque sé que en el amor nos entendemos, tienes que seguir pensando solo en mí Porque tienes que guardar la compostura de una gran señora Pero sé que necesitas de aventuras Más que de otras cosas Ya sabemos que nos gusta y como somos Y nos complacemos y nos complacemos Y a la vez soy un romántico discreto Tienes que seguir pensando solo en mí Porque solo yo Te puedo regalar todo el amor que te hace falta Te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada Te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada Que pena si una cosa así tan bella terminar Porque vivo como ves como las aves Siempre vagabundo Porque junto a mí en verdad no existe nadie Sé que me marca un rumbo Porque tengo navidez de un perro viejo Sé callar lo nuestro Porque sé que en el amor Porque sé que en el amor nos entendemos Tienes que seguir pensando solo en mí Porque tienes que guardar la compostura de una gran señora Pero sé que necesitas de aventuras Más que de otras cosas Más que de otras cosas Más que de otras cosas Y ya sabemos que nos gusta y como somos Y nos complacemos Y nos complacemos Y a la vez soy un romántico discreto Tienes que seguir pensando solo en mí Porque solo yo Te puedo regalar todo el amor Te puedo regalar todo el amor Que te hace falta Te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada Pues nadie a mí me exige explicaciones ni palabras Porque solo yo Te puedo regalar todo el amor Te puedo regalar todo el amor Te puedo regalar todo el amor Que te hace falta Te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada Te puedo regalar todo el amor Te puedo regalar todo el amor Tú tienes ya quien te espere Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Llegamos tarde los dos Solo fue un sueño en la arena Sabemos que es el final Disimulemos la pena Llegamos tarde los dos Para salvar dos fracasos De nada vale llorar Tú volverás a sus brazos Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Tú fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca Como la hierba mojada Tú fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos De juventud rebosaban Fuiste mía, 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 mía Fuiste mía, mía, mía Cuando tus labios de niña Mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu vientre era una colina cerrada Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espiga De palma recién plantada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos Tan solo si las rozaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Soy de aquellos que sueñan con la libertad Capitán de un velero que no tiene mar Soy de aquellos que viven buscando un lugar Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Y me gustan las gentes que son de verdad Ser bohemio poeta y ser golfo me va Soy cantor de silencios que no viven pa' Que presume de ser español Que presume de ser español ¿Dónde vas? Y mi dulcinea ¿Dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Soy feliz con un vino y un trozo de pan Y también como no con caviar y champán Soy aquel vagabundo que no vive en paz Me conformo con nada, con todo y con más Tengo miedo del tiempo que fácil se va De las gentes que hablan que opinan de más Y es que vengo de un mundo que está más allá Soy quijote de un tiempo que no tiene edad Y mi dulcinea ¿Dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Yo no sé qué hacer contigo Ni te tengo ni te olvido Ni quiero seguir así Juguete de tus caprichos Para que quererte tanto Para que tanto deseo Para que este loco amor Que lo quiero y no lo quiero Y es que ya me acostumbré A tu forma de entregarte Al calor que hay en tu piel Y al placer de acariciarte Cuando te sientes mujer No hay cariño para darte Cuando te sientes mujer Que daría por tener Tus caricias cada día Y poderte con placer Cada vez que fueras mía Que daría por saber Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separes de ti No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti Que daría por tener Tus caricias cada día Y poderte con placer Cada vez que fueras mía Cada vez que fueras mía Que daría por saber Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Y puedo vivir sin ti De tanto correr por la vida Sin freno Me olvidé que la vida Se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir Los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones De tanto gritar mis canciones Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me olvidé de vivir Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar lo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de todos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritan mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Y ahora sí, que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Ey, recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud, yo era sombra y tu luz. Ey, no sé si tú también recordarás, que siempre que intentaba hacer la paz, yo era un río en tu mar. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Ey, ya ves, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Hey, no creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz quien más amó Y ese siempre fui yo Y a ver, tú nunca me has querido ya lo ves Que nunca he sido tuyo ya lo sé Fue solo por orgullo ese querer Y a ver, tú nunca me has querido ya lo ves Que nunca he sido tuyo ya lo sé Fue solo por orgullo ese querer Y a ver, tú nunca me has querido ya lo ves Que nunca he sido tuyo ya lo sé Fue solo por orgullo ese querer Bajando la ladera por el camino viene bailando Arrastra la sandalia Arrastra la sandalia, la polvareda Va levantando O viendo la cintura Y las caderas Como ninguna Como ninguna Tiene la piel morena Sonrisa clara Color de luna Tiene cosas Tiene cosas de blanca Tiene cosas de negra Tiene cosas de india Bonita mezcla Que da esta tierra Baila morena Baila que tú lo bailas Como ninguna Moviendo las caderas Moviendo la cintura Moviendo la cintura Baila morena Baila que tú lo bailas Como ninguna Arrastra la sandalia Llévame en tu locura Baila morena Baila que tú lo bailas Como ninguna La noche es una niña Que va pasando Que va creciendo La música no para Sigue bailando Se va encendiendo El sudor de su cuerpo Le pone brillo A su piel canela La blusa colorada La madrugada Y esa morena Tiene cosas de blanca Tiene cosas de negra Tiene cosas de india Bonita mezcla Que da esta tierra Baila morena Baila que tú lo bailas Como ninguna Moviendo las caderas Moviendo la cintura Baila morena Baila que tú lo bailas Como ninguna Arrastra la sandalia Llévame en tu locura Baila morena Baila que tú lo bailas Como ninguna Baila morena Baila que tú lo bailas Como ninguna Baila morena Baila que tú lo bailas Como ninguna Baila que tú lo bailas Baila que tú lo bailas Como ninguna Baila morena Baila que tú lo bailas Como ninguna Baila que tú lo bailas Baila que tú lo bailas Como ninguna Baila que tú lo bailas Porque junto a mí en verdad no existe nadie que me marque un rumbo Porque tengo la avidez de un perro viejo, sé callar lo nuestro Porque sé que en el amor nos entendemos, tienes que seguir pensando solo en mí Porque tienes que guardar la compostura de una gran señora Pero sé que necesitas de aventuras más que de otras cosas Ya sabemos que nos gusta y como somos y nos complacemos Y a la vez soy un romántico discreto, tienes que seguir pensando solo en mí Porque solo yo te puedo regalar todo el amor que te hace falta Te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada Pues nadie a mí me exige explicaciones ni palabras Porque solo yo te puedo procurar todo el amor que te hace falta Yo sé perfectamente lo que quieres y me llaman Que pena si una cosa así tan bella terminara Porque vivo como ves, como las aves, siempre vagabundo Porque junto a mí en verdad no existe nadie que me marque un rumbo Porque tengo la avidez de un perro viejo, sé callar lo nuestro Porque sé que en el amor nos entendemos Porque sé que en el amor nos entendemos, tienes que seguir pensando solo en mí Porque tienes que guardar la compostura de una gran señora Pero sé que en el amor nos entendemos, tienes que seguir pensando solo en mí Pero sé que necesitas de aventuras Más que de otras cosas Más que de otras cosas Y ya sabemos que nos gusta y como somos Y nos complacemos Y a la vez soy un romántico discreto Y a la vez soy un romántico discreto Tienes que seguir pensando solo en mí Porque solo yo te puedo regalar todo el amor que te hace falta Te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada Pues nadie a mí me exige explicaciones ni palabras Porque solo yo te puedo regalar todo el amor que te hace falta Yo sé perfectamente lo que quieres si me llamas Qué pena si una cosa así tan bella termina Porque solo yo te puedo regalar todo el amor que te hace falta Te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada Llegamos tarde los dos a nuestro encuentro en la vida Subimos al comenzar Que un día terminaría Llegamos tarde los dos La última noche se muere De nada vale llorar Tú tienes ya quien te espere Yo seguiré Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Llegamos tarde los dos Llegamos tarde los dos Solo fue un sueño en la arena Sabemos que es el final Disimulemos la pena Disimulemos la pena Llegamos tarde los dos Llegamos tarde los dos Para salvar dos fracasos De nada vale llorar Tú volverás a sus brazos Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Fuiste mía Solo mía Mía, mía Cuando tu piel era fresca Como la hierba mojada Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos De juventud rebosaban Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña Mis labios los estrenaban Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tu vientre era un Una colina cerrada Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje Me la he pedido yo Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espiga De palma recién plantada Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos Tan solo si las rozaban Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu vida Despertar de tu vida Porque vivo como ves Como la sabes Siempre va de abundón Porque junto a mí en verdad No existe nadie Que me marque un rumbo Porque tengo navidez De un perro viejo Sé callar lo nuestro Porque sé que en el amor Nos entendemos Tienes que seguir pensando Solo en mí Porque tienes que guardar La compostura De una gran señora Pero sé que necesitas De aventuras Más que de otras cosas Ya sabemos Que nos gusta Y como somos Y nos complacemos Y a la vez Soy un romántico discreto Tienes que seguir pensando Solo en mí Porque solo yo Te puedo regalar Todo el amor Que te hace falta Yo sé perfectamente Lo que quieres Y me llaman Qué pena Si una cosa Así tan bella Terminara Porque vivo como ves Como las aves Siempre vagabundo Porque junto a mí En verdad No existe nadie Que me marque un rumbo Porque tengo la vida De un perro viejo Sé callar lo nuestro Porque sé que en el amor Nos entendemos Tienes que seguir Pensando Solo en mí Porque tienes Que guardar La compostura De una gran señora Pero sé que necesitas De aventuras Más que de otras cosas Y ya sabemos Que nos gusta Y como somos Y nos complacemos Y a la vez Soy un romántico discreto Tienes que seguir pensando Solo en mí Porque solo yo Te puedo Te puedo regalar Todo el amor Que te hace falta Te puedo ver mil veces Sin que nadie sepa nada Pues nadie a mí me exige Explicaciones Ni palabras Porque solo yo Porque solo yo Te puedo procurar Todo el amor Que te hace falta Yo sé perfectamente Lo que quieres Si me llamas Qué pena Si una cosa así Tan bella Termina Porque solo yo Te puedo regalar Todo el amor Que te hace falta Te puedo ver mil veces Sin que nadie